Música 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 Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Y vamos a ver cómo están esas chicas del todo Ese amor, apasionado, 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 por poder, Por estar concentrada en la tendrá luz de Ele, Ese amor, apasionado, apasionado, apasionada, pentear, No me pasa hace tiempo, pero me llegó el momento de perder Tú me tienes mucha razón, yo pienso el corazón Y me muero por volver Vamos a cantar a todos juntos A ver cómo dice, le cantamos Y volver, volver ¡Mi fe! Te voy a tocar a tus brazos otra vez Viene allá hasta donde estés Quiero volver, volver Quiero volver, volver Y arriba los borrachos ¡Sabe un tinto de la huelga! Arriba la cerveza ¡A ver arriba lo que está diciendo! ¡A ver arriba lo que está diciendo! ¡Vamos! 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 ¡A ver arriba lo que está diciendo! Y me muero por volver Y volver, volver Volver Hay tres brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Quiero perder, quiero perder Quiero volver, volver, volver Y arriba las mujeres, ¡vuelve! Llegaré alers Díaz, el hermoso cariño, hermoso cariño que te he sentado a salir de pero no se va rezo ce nada nuevo rezo ce regalo, rezo ce regalo que el cielo ha llegado y que me ha culmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy conmigo, con un juguete contento y feliz Y se va a ser un buen, un cielo Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Y estoy conmigo, con un juguete contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Tuve una brisa que empezó con la ventana, era más linda y era más esvela Y hasta dijiste que también grabará, los corazones de una fecha Y ahora tú dices que ya no te acuerdas, el respeto es tu plana Y arriba las mujeres, yo estoy tranquilo porque así me cuenta En el sol y yo, en las fe de casada Y donde estás el hijo de la mujer? Y arriba en la mano, en el cigarro Ya no te acuerdas, yo estoy tranquilo porque así me encanta ¡Gracias! 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 El estimado y el perdido me negaba su cariño Dice Se regresó Y cubriendo en todos los ojos La versión me dijo Mi universo y mi respiro Es tu amor y tu cariño Dice Eso Y empieza el amor Los acuerdos de la vida se regresan Y 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 vamos Mi amor, mi regolé como un chico, para ser mi rebelión. Mi amor, mi regolé como un chico, para ser mi rebelión. Mi amor, mi regolé como un chico, para ser mi rebelión. Mi regolé como un chico, para ser mi rebelión. ¡Y arriba de la gente! ¡Acho! ¡Ay, ay! ¡No quiero ver el rango de la casa! ¡Siempre lo sé, siempre lo da! ¡No quiero ver el fuego! ¡Si se te puedo, se quiere que la va a trabajar! ¡Siempre lo da! ¡No quiero ver el rango de la casa! ¡Gracias! 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 y hasta cerrar con tres camados y remachar a la cueva de la vida porque tus padres están celosos y díganme lo que yo decía al empezar a empezar a pasar y a cerrar con tres camados y remachar a la cueva de la vida 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 Y un árbol Por mí me quiere el Señor Me encantó De la muerte de usted ¿Qué son los demás, señor? ¡Cesor, pinche, grito! ¡Adiós, pasamos hablando con la música acá! ¡Pero no debemos estar con nosotros, señor! ¡Eso más o menos! ¡Adiós! ¡Adiós! Quisiera nunca más de todo el sueño ¡Desdeve! Nunca más Quisiera Quisiera Y la seguridad Y el daño que me has hecho ¡Vamos, vamos! Te에게 a nuestro E el do würde Te ta XYZ ¡Desdeve! Ándiafeed Y la seguridad Y el daño que me has hecho ¡Vamos, vamos! Actividad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!